Muy buenas gente, yo soy Sombra, Sombra el Gato, como ya me conocéis de toda la vida y vengo a saludar a otras tres personas más que seguramente te han pedido otro saludo y aquí mi esclavo me ha pedido que los salude, así que no voy a tardarme más y vamos a saludar a David Foxy, Regolio... no, espera, qué demonios... Regolio2122, o como se diría 2122, o como... o 2122, como él prefiera ServenGT, se nota que a él le gusta Dragon Ball GT, ¿eh? ¿Y lo de Serven por qué será? Bueno, quién sabe Estas tres personas han pedido un saludo, yo, el gran Mr. Sombra el Gato les saludo con un corazón muy grande, esperemos que les sigan gustando nuestros vídeos y que sigan con nosotros durante mucho tiempo Bueno, mis felinos, os dejo con el vídeo, ¡adiós! ¡Ey! ¿Cómo andamos, gente? Vamos a seguir con SuperCat Bros y no quedan más que dos pantallas y las voy a hacer del tirón en dos vídeos, ¿vale? Voy a hacer un ayudante, ¿vale? Para tener, vale Vea, por fin, ¿qué me ha salido? A ver, tú ¡Que de la bienvenida a las ruinas de lava! ¡Oh! ¡Parece que tiene suficientes cascabeles para pasar! Pues gracias ¡Cuídate! Vale, hay que tener cuidado porque esto seguro que es muerte instantánea Vamos a esperar Sin prisa alguna ¡Ah, qué bien! ¡Uh! Vale ¡Uy! Ahí está el otro ¡Ay! Necesito a la otra ¡Mierda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué putada que se me ha salido el ratón de la pantalla! Vamos a llevar a esta Ahora ya no tenemos ¡Soy inmortal! ¡De inmortal! Ahora puedo andar por la lava porque como soy inmortal ¡No llega! ¡Qué puta zorra! Vamos a coger el cascabel Ahora soy inmortal, gente Soy un crack Pues no sé cómo coger ese No sé cómo coger ese Soy inmortal De inmortal Vale, vamos al siguiente Pozo de lava Está claro que... Está claro que la lava es muy perigosa ¡Ah, vale! ¡Mía! Oye Siempre tengo el mismo problema ¡Macho! ¡Eh! ¡Que la toco y me muero! Gracias Por aquí venga ¡Hijo de tu puta madre! Vale No vamos a cambiar porque no sé lo que hay ¡Ah! ¡Qué putada más grande! Me parece justísimo, la verdad Espera ¡No! El ratón empieza a hacer el tonto El ratón empieza a hacer el tonto Gente No sé Habrá que cambiarlo ya Tiene añitos Y... Y bueno Pues pasa lo que pasa Ya voy con este Mierda ¡No! ¡Me cago en Dios! Gato, gato, gato Gato inmortal Venga Toma por culo todo ¡Soy inmortal! Lo bueno ¡Ah! ¡Qué bueno es ser inmortal, macho! Ahí está Ya está Y hemos pasado a la pantalla Así que siendo inmortal Siendo inmortal Siendo inmortal Eres la puta polla Pero la puta polla Vamos a ver Vamos a ver si esto es la buena Creo que no voy a grabar Todas las veces que he muerto Porque es... Pues eso Es... 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 Bueno, a menos se ha matado a uno Bueno Esto ya me ha complicado Aquí es donde me matan Joder Y encima hay dos ¡Buah! Más no, tío No Más agua Más agua con estas mierdas No, tío De verdad Lo pido ¡La quiero pasar ya! O sea Lo que es ya No, lo siguiente ¡Buah! No sé, encima ¿Quién me va a pedir ahora? ¡Ah, qué bien! ¡Perfecto! Vamos a cambiar a la Titi No vayas corriendo No vayas corriendo Gracias Vaya, encima nos hemos dejado uno ¡Qué bien! ¿Dónde estará el último? ¿Dónde estará el último? Me pregunto yo Vale ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No! 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 Me dejó así No, no, no podrían hacer No, no podrían hacer Eso de que Cuando lo consigues todo No, te lo dan No, no podría ser así Te lo tienen que dejar en el suelo Pues no voy a hacer otra pantalla Por mis santos cojones Que no voy a hacer Así que me da igual Me lo veía Me lo veía venir Vamos a seguir Con la siguiente Con la siguiente pantalla Me da No A ver ¿Hasta dónde va esto, eh? Quieto Quieto parado, eh Quieto parado La primera Seguimos con este ¡No! ¡Uh! Ah, vale Esto va a ser jodido, eh Lo estoy viendo Vale, a ver ¿Hacia dónde van? Mierda Aquí Toma ya Joder Joder Más lava Lo que me faltaba Me da Me da Medio ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Qué cabrón Qué cabrón, eh Cómo se esconde, eh El perro Pero ¿Qué hace? Subnormal Es que Si se me va Es que lo veía venir, eh Tío Lo veo venir Se me va para el otro lado Y ahora A ver si dejas de hacer el tonto ¿Eh? Adiós ¡Uh! Casi Vale La hacemos La hacemos La hacemos Qué bien La hacemos Venga Y con las tres Y con las tres La hacemos y con las tres Venga El castillo de los pitufinos Castillo de brazos Venga ¿Por qué no? Aquí no hay enemigos Así que no los pongáis Porque sí, eh Yo lo aviso ya Y todavía quedan dos gatos El de esta pantalla Y el de la siguiente A ver tú ¡Gilipollas! Tienes la bienvenida Al castillo de gilipollas Venga Que no voy a puntuar Por cabrones Porque el juego Es muy cabrón Vale Pero antes de cambiar Vale Vale Perfecto Vale Muy bien A ver ¡Brota! ¿Qué dices tú? Por cierto Que no te he leído Las molestas Los molestos lagartos De fuego Viven en el interior Del volcán Vale Gracias Gracias por el adverte Uh Cuánta moneda Eh No No hagas el tonto Qué bien ¿Eres mi nuevo bufón? Soy tu Eh Soy Soy tu perra Soy tu perra Así Uh La llave Eh Eje No sé Para qué vengo Por aquí Porque aquí no hay nada La llave Tengo la llave Que es lo importante Pero Vale Hay que subir otra vez Y saltar desde arriba Venga Menos mal Que hay una pantalla Que es como una ciudad Un poco puzlera Me gusta Pero joder La pantalla de lava Tigo Mira Si la de Si la de Esa de agua Era putamente asquerosa Esta La que ha estado todo el rato muriendo Se ganó el pan De odio Ahí está Ahí está A ver A ver Pitufillo Te doy la bienvenida a mi tienda ¿Tengo monedas? No tengo no monedas Así que no sé para qué Venga Moneda Y llave Perfecto Moneda y llave Venga Seis Soy una Si lo toco Quema Seguro Vale 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 Curo Con sombra ahora No Sombra Ilumíname el camino Sombra Joder Que mal va esto ahora No Uy Llevo precipicio Mira casualidad Vaya Un momento Pregunta Vale Vale Perfecto Vamos Sombra Corre Ostia Las labartijas de fuego Corre Mira Por fin Una pantalla Una pantalla fácil Una pantalla medianamente fácil Medianamente Siguiente Buah Tres Mala soñar Morra Ah Que bien No voy a arreglarme Así que nada Ostia Ostia No Lo sabía Lo sabía Lo sabía porque se pega la pared A ver si la hacemos A ver si hacemos esta pantalla Porque Estoy Cansado Muy Cansado Muy Cansado Muy Cansado 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 Vale Voy a dejar eso Porque al final me van a dar Un momento Pómenos mal Eh Pómenos mal Es que Deja de agarrarte a la pared Niño No 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 puede ser No Puede ser No Puede ser No Y quiero gritar Quiero gritar De una manera Con este juego A veces Pero ¿Para qué vas Para allá? Pero que te estoy No ves la flecha Que va Para este lado Niño Lo huevo Ahora vas bien ¿No? Hijo puta Ahora que he perdido el poder ¿No? Eres un puto Hijo puta ¿Sabes? Ahora que he perdido el poder Va para donde la puta gana A ver No sé si habrá que ir Para arriba O por ahí No tengo ni puta idea Ah mira Que bien Vale Para abajo Ah para cambiar Para cambiar el personaje Claro Lógicamente Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Avanza 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 A ver A ver que aquí Aquí también Me van a matar Mucho Seguro Como para no verlo Como para no verlo Además Es que Mira que Mira que le doy Para el otro lado Ni caso Ven Aquí está el dragón Seguro Vamos a correr Un dragón Un dragón Con sobrepeso Mierda ¿Cómo he llegado ahí? Esa es la pregunta El millón No llega Este gato No llega No Vale Perfetto Si lo tiras Ahí no me da No puede ser No puede ser No puede ser Vale Me he concentrado Porque Me voy a concentrar Porque de verdad Estoy cansado De esta pantalla Se acabó Ya no lo vuelvo a hacer Esto es la pantalla Al final Ya está Se acabó No lo repito más No lo repito más Ya Agur Agur muy buenas De verdad No quiero saber nada De la pantalla De fuego No quiero saber Nada Pero nada Quiero saber Así que Adiós Mis felinos Mis felinos Unión Día Junio C Gracias por ver el video.